2, 1, iniciamos con la carrera 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 3, 2, 1, iniciamos con la carrera 3, 2, 1, iniciamos con la carrera 3 3 4 4 5 7 8 8 8 9 11 11 12 2 segundos arriba 1 2 3 4 5 A ver su cuerpo Vente a la ciudad La musiqua La musiqua Ahí sube su cuerpo Ahí sube su cuerpo Así, arriba 5 4 3 2 1 Ahora si me voy a estirar Yo soy una vela, soy una návara Ok, ahora mi vuelta Vamos a dar a otro lado Yo soy una vela, soy una návara Que ritmo, viva, que ritmo Practicando Yo soy una vela, soy una návara Si cuando asisto el ritmo Y luego quiere pasar Yo soy una vela, soy una návara Y que ritmo, quien se encuentra Y luego quiere pasar Pero